Y arrancó el torneo federal amateur con la participación de ocho equipos tucumanos. Aquí están los cuatro partidos donde Bellavista arrancó ganándole al Atlético Concepción, dirigido ahora por Carlos Roldán, por tres tantos contra uno. Los goles del gaucho fueron anotados por Nicolás Herrera, Matías Barbosa y Abel Olmos. El empate transitorio del equipo bandeño lo anotó Maxi Rodríguez, el ex San Martín. Gran triunfo de Bellavista. Ante el equipo de la banda del Río Salí, en esta fecha inicial del torneo federal amateur. Vamos a ver el triunfo de Concepción Fútbol Club sobre Esportivo Guzmán, con este gol de Hernán Lastra, en Villa 9 de julio. RRDT dejó de ser el técnico del equipo juliano. Las novedades ya en lo que va de esta primera fecha. Empate en uno, reeditándose la final de la Copa Tucumán. La Florida y San Pablo igualaron. Con Mazmú de penal. Y el gol de la Florida lo marcó Kevin Vélez. Por último, en el sur, el triunfo del Deportivo Llorens. Sobre Graneros por 1 a 0, con el gol de Andrés Saavedra. De esta forma arrancó el federal amateur, con goles y emociones en la provincia. ¡Gracias! ¡Gracias!